La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, junto a una delegación de congresistas norteamericanos, realizan una gira en el Triángulo Norte para abordar con funcionarios de Guatemala, El Salvador y Honduras temas migratorios. Pelosi arriba a El Salvador este viernes, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele. Se prevé abordar temas como los esfuerzos por frenar la migración ilegal, programas de prevención, desarrollo económico y atracción de inversiones, cruciales para mantener la ayuda proveniente de Estados Unidos. Honduras será el tercer destino de la delegación de congresistas. El tema en común de los encuentros, según publicaciones en redes sociales de la misma Nancy Pelosi, es renovar el compromiso de ayudar a empoderar a los ciudadanos del Triángulo Norte a construir un futuro mejor en sus países de origen. Pelosi tiene 40 años de experiencia como congresista y actualmente ocupa el tercer cargo más importante en la política de Estados Unidos después del presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence.